a la cita que llueve el día, mucha gente en el área de la truquera activado activado, activado, donde tu vienes? de alto el tecal, alto el tecal estos manes están locos, estos manes están locos usted se llama? Gonzalo Gonzalo esta emisora estos manes están locos gracias, gracias, gracias esto es para los pelados, un suete para la señora arroz para mañana, para mañana queso mira esta era para la bomba, esto es para el pollo mira esto para que se le gane a caer pimienta, esto que es? esto lo sepe para mañana, para el arroz con pollo el cuerpo es dispuesto, para mañana los marinos frescos no hombre, no me da la come como se me parla en vivo caliente 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 ¡Gracias!